¡Ok! ¡Objetivo destruido! ¡Vale! ¡Siguiente objetivo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Siguiente! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jofrito. Hoy en Star Wars Squadrons. Bueno, por fin me he cogido un joystick. Aquí lo tengo. Un Jotas, como se dice ahora. Este juego, bueno, supongo que ya lo conocéis. Es la evolución, digamos, de un juego que jugaba yo de chaval. El X-Win. Para que veáis, de aquella yo jugaba con un monitor en blanco y negro. Y con... O sea, monocromo. Y con un ratón. Y con el ratón, cada vez que tenía que perseguir un caza o lo que sea, tenía que andar dándole, así, porque era un ratón de bola. Ni siquiera era láser. Tenía que andar dándole leches para que subiera, para que bajara. Y ahora miradme. Con mi sub-R... Os voy a dejar que leáis la historia. Tras la instrucción de Ra'an, los pilotos de la alianza rebelde luchan por la libertad. Mientras tanto, un grupo de valientes pilotos está ahí y cumplen los designios del Imperio Galáctico. Aquí vamos a jugar tanto con unos como con otros. Miradlos. Ahí están mis pilotitos. Todavía no lo he probado. Lo he configurado un poco. De hecho, ni siquiera se salvó la persona, porque los puedes personalizar. Vamos a ver. Había puesto a este señor. Seleccionar. Hay botones... Todavía no me aclaro muy bien con el joystick, porque no estoy muy acostumbrado a usarlos. Aquí están. Y que nunca he configurado... No tengo nada que perder. Me molaba este. Y bueno... Pues el nombre... Azar. Aceptar. Y vamos a elegir el de la alianza. Que había elegido a este. Que me molaba así bastante. Pasamos. Pues eso. Es la primera vez que voy a usar este joystick. Este... Este Jotas. Jotas. Yo de estar aquí. A la esper... Juguem. Pues este. Eh... Ok... Aceptar. No sé. ¿Con cuál voy a empezar? Con... Pues eso. Es la primera vez que voy a... ¿Dos cual será? Este. Vale. No sé con cuál voy a empezar. Si con los... O sea, Imperio... Vamos a empezar con... Con los rebeldes. Me mola... Espera. Aceptar. Eh... Aceptar. Eh... P-p-p-p. Recomendado este ajuste. Pues estándar. Estándar. Vale, aceptar Como os digo es la primera vez que voy a usar este mando Tiene un montón de botones Yo cuando he jugado lo más que había era un botón con dos O sea un joystick con dos botones Y esto bueno Pues es una evolución brutal También como veis he cambiado El set porque como tengo que estar delante Donde tengo el ordenador para poder conectar El joystick Mientras me lo curro más Pues voy a jugar aquí en el sofá Vale, vamos a empezar la historia de un jugador Ok Está totalmente en castellano Todas las voces y todo Vamos a ver cómo tiene que ir Hace mucho tiempo, una galaxia muy lejana Bueno, a veces leeré A veces no Alderaan eligió ser destruido Alimentaron la rebelión y la anarquía Y pagaron el precio Los supervivientes siguen propagando la disidencia Localícenlos No paren hasta que la destrucción de Alderaan sea absoluta No paren hasta que la destrucción de Alderaan sea absoluta Es brutal Se me pone la carne de gallina solo de ver esto David Genacia tras la destrucción de Alderaan A ver, voy a empezar con el Imperio Me parece Lo digo como si fuera de cine Vale Este que no le hace mucha gracia es de... Me mata refugiados A ver, he elegido Rebelde Capitán James ¿Todo listo, Teniente Carly? El escuadrón va de camino Están deseando cumplir las órdenes del Lord Vader ¿Y usted? ¿No tiene reparo en perseguir refugiados de un planeta que destruimos? En el alzamiento de Iscalón Usted me enseñó a ignorar la propaganda Son traidores, no refugiados Y los trataremos como tales He preparado nuestro armamento Sigma 9 habitual Hoy usaremos Tai estándar ¿Vuelta a lo tradicional? Va a ser todo un reto, señor Veo que me escucha Teresa Pero creo que no me entiende Pronto lo descubriremos Vale, estoy yo Sigan mis indicaciones Y no disparen si no doy la orden Si el convoy está por ahí No queremos ahuyentarnos Hagámoslo bien Vale Así sí Como mola Como mola, tío Estoy realmente en una En un hangar Bueno, vamos a prepararnos para despegar, supongo Está disfrutando un poco de las vistas Uy, un TIE Fighter Vale Vale Me acerente, mantén pulsado 1 Para recalibrar tu casco Vale Va a ser este Me hace adelante Vale Iniciar comprobaciones preliminares Piloto, activa tus sistemas de cabina Entendido 1 para iniciar los sistemas Vale Todos los sistemas activos Comprobación preliminar compleja Realicemos un lanzamiento limpio Fija mi caza 2 para seleccionar la nave que tengas justo delante Por así Sensor frontal en línea y rastrearlo Vamos, acelerad y salid del hangar Oh, oh Oh, no sé si invertir los Espera, espera, espera Menú Hola La flota ha vuelto de Malaster Tendremos ayuda de sobra para lidiar con ese convoy de simpatizantes Escuadrón Elise, estamos preparando su transporte a Usanti A la espera Recibido Vigilancia Piloto, seguidme Un paso rápido por la flota para calibrar los controles de vuelo Ok Sí A ver, creo que hay una forma de Si el capitán En el otro por lo menos Había una forma de De equipararte la velocidad a la del objetivo Y aquí seguro que también De hecho voy a mirarlo Pues no me sale nada No dejéis de moveros No queremos colisiones Como un volante Desde dentro es fácil olvidarse de lo grandes que son nuestros destructores estelares Vamos a ver un destructor estelar Cuidado Los escudos no nos dañarán Pero al volar tan cerca del casco hay que tener cuidado Ah, mira, se ve un escudo Tenía razón, señor Me encanta volar a lo tradicional Los cazas Taitras transmiten una cierta convicción Nuestros enemigos se ven a lo que se enfrentan Guau, sí que es grande Guau Flipa Uh-huh Uh-huh Tengo que aprender a manejar bien lo de la Lo de la guiñada Parece que prueban formaciones de combate Mejor aquí que en el campo de batalla otra vez Arriba ¿Cómo? ¿Deslízate arriba y debajo? Ya no los conozco Estos detalles lo dan todo Pero a veces se la juegan Serán idiotas Vale, vale Bueno, yo también me puede pasar A cualquiera que puede pasar Mira, 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 mira Guau, vaya pasada, chaval Mira Joder Qué detallazo tiene ¡Oh, ho, ho! Sistemas calibrados y la flota está en buena forma Guau, qué brutal Vigilancia en forma de que nuestro transporte Gossanti está listo Hélice, dirigíos al Gossanti y atracas para el salto al hiperespacio Recibido A Gossanti Vale ¿Qué? Desacelera debajo del Gossanti para que pueda fijarte Vale Guau, brutal Bruta ¡Qué mola! Pero encontrar el convoy de refugiados es cosa nuestra No escaparán dos veces del imperio No está Tiene muy mala leche, ¿eh? Total Dar un poco de cines más cope Sí Ahí estamos No sé, yo sé O alguno de esos Vale ¿Cuál es el plano? Puerto Fostar Quizás sea el puerto comercial más aislado del sector No es más que un albergue para ladrones y piratas Si los refugiados están ocultándose allí Claramente no son tan inocentes como dicen Vale Tengo que acostumbrarme la sensibilidad del ratón O sea, el ratón ¿Cómo estoy? De un mando Por canavés avanza posición El bloqueo entra en formación Al menos nuestra retaguardia está asegurada Qué curioso Hoy hay mucho tráfico de cargamento Nuestro convoy podría ocultarse entre ellos Sí Carajo, como nadie conoce de los Tais Soy el capitán Lyndon James del Imperio Galáctico Prepárense para inspección inmediata Y yo soy el jefe de estación de Puerto Fostar Dejen a mis clientes tranquilos Si cooperan No les pasará nada Piloto, procede Me encargaré de ello Comprueba sensor delantero Identificará objetivos potenciales ¿Cómo se hace? A ver A ver Para escalar tu nave Colócate frente a ellos Y toca dos Para apuntarlos A continuación acércate Empezarás a escanar automáticamente Cuando estés a menos de mil metros Del objetivo Y mirando hacia él ¿Vale? Esperé Siempre hemos sido leales al imperio ¿Vale? Sin problema Si es solo una inspección Vale Somos leales Se lo juro Vale No hay refugiados a bordo Continúa Vale Vamos a por otra Vale Comprueba esa después No daré lo que sea Pero no me encauce en la nave Sancionando a tope Esta nave era rápida Aunque tenía pocos escudos Creo recordar O no tenía directamente Realmente o durificada No parece que sea de aldera Sigue buscando ¿Entonces no van a encautarme la nave? Que no Allí Una nave intenta huir De una simple inspección Vamos a enseñarles modales Pilotos Activen los sistemas de armamento Piloto Rastrealo con tus sensores Y dispara una salva Lo justo para hacer daño Comprobemos Si ocultan refugiados Allí Detén esa nave Vale No puedes escapar del imperio Que flipada tío Esto es una Alucinante Piloto Inutiliza esa nave Que no me vencamos suelos Vale, vale Escadeadlos Pero dejad de disparar Por aquí no hay refugiados señor Solo armas de contrabando Y un cargamento de especia La flota se encargará de los contrabandistas Vamos a la estación 5 para alternar entre objetivos Vale Este era el 5 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás capitán? Capi Capi Que te pierdo Ahí está Bueno Somos al imperio Las defensas de la estación Se han activado ¿Qué? ¿Qué? Podemos buscar si nos disparan Aquí nadie dispara Si no quiere que le disparan Hasta el imperio Deberías haberlo Para desviar energía de los láseres Los láseres PV arriba PV arriba Vale ¿Cuál tengo seleccionada? No sé qué alcance tiene los láseres No sé qué alcance tiene los láseres Puro alcance Vale Y el siguiente objetivo era este Ok Objetivo destruido Vale Siguiente objetivo Siguiente 3 para reparar el casco El 3 sería este ¿No? Quítate reparación ¿Cómo tengo el casco? Es cierto Siguiente objetivo Siguiente objetivo Eso digo yo ¿Cómo se atreven? Gracias Venga Capitán James Creo que sé dónde se esconden los refugiados Vamos para allá Piloto Conmigo Tenemos actividades enemigas ¿Dónde? Objetivo Objetivo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Escudos enemigos Algunos cazadores estereales como usar las X Tienen escudos que se regeneran Para daño a sus casco Primero debes acabar con sus escudos Vale Y ahora Cuando los artículos apuntados pasen de blanco a rojo Tus disparos impactarán al objetivo Fíjate en el movimiento del enemigo Y apunta anticipándote Para conseguir resultados Un tiro perfecto Vale Vaya, vaya ¿Dónde estás? Queda más kit de reparación No tengo más Vaya, vaya Vamos a equilibrar los disparos Vale Que no lo veo Es complicado Me disparan Me disparan Acelera Pérdenos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el persigo? Sí, sí, sí Malditos rebeldes Por él Estoy hecho mierder Me han dado, me han dado Joder, hay mogollón Pero bueno Venga, ya solo quedan tres ¿A quién dieron? ¡A por ellos! Estamos en competencia Para los TIE FIGHTER ¡Uh! Buah, ese está Super perdido ya Venga, solo queda uno Solo queda uno Chicos ¡A por él! Necesito reparar ¿Cómo era? Reparar ¿Dónde, dónde? Cargaremos de ti, jefe de la estación Sí, sí Sí, sí Recargando reparaciones Voy echando humo Entré en el túnel Allí El convoy Preparaos para disparar ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mandao! Sistemas caídos Gran misiles de iones ¿De dónde diantres han salido? Ah, ese fue el nuestro Carissa Después de Anderán No puedo ignorar En que se ha convertido el imperio ¡Oh! Lindon Tenemos un traidor suelo Que no me importa De quién sean las órdenes No me alisté Para matar refugiados Y si protegerles Me convierte en un rebelde Que así sea ¡Oh! Madre mía ¡Maldita sea! Piloto Intenta desactivar el bloqueo ¿Cómo? Cualquier botón ¡Aporrear! ¡Aporrear botones! ¡Bien! Alcanza ese traidor Teniente Kerry La vigilancia El capitán James Ayuda a la rebelión Envíen apoyo de inmediato ¡Uf! Ah, vale A la izquierda Espera para que no llegara esto ¡F*****! ¡Me siguen! ¡Cuidado! ¡No me lo entendéis! ¡Manuelas! Estoy dando la suya ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Vaya hostia! Venga Desde el punto de control Tanza ese traidor Espera para que no llegara esto ¡Que sigue! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Dale! 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 Vale Tengo aquí de reparación ¡No me hagas dispararte! ¡Dejadnos irnos! ¡Veo el convoy justo delante! ¡Preparaos para disparar! ¡Espaldón imperial! ¡Convoy de recubiados! ¡Esperanza de Aldera! ¡Llevamos familias a bordo! ¡Vengo a ayudar líder de convoy! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Salga del túnel! ¡Ojalá lo viéramos igual! ¡Adiós, Teresa! ¡El túnel! ¡Vaya! ¡Ojo! ¡No puedo ser malo! ¡No puedo ser malo! ¡Ups! Ahora voy a ser del espadroneco. ¡Oh, estoy dentro de un X-Win! Parece una llamada desesperada. ¿Alguien entiende lo que dice? Están trabajando en ello. Escuadroneco, conmigo. Almirante Akbar, a Escuadroneco. Aquí, líder Eko. Almirante, ¿han localizado la llamada de auxilio? Eso espero. Puede que tengas que usar la imaginación. Asegúrate de preparar bien tus cazas. Entendido, señor. Escuadroneco, preparados para comprobación de sistemas. Volviendo a Escuadrón, conmigo. Adiós a lo de patrullar, tranquilos. Comprobación de sistemas. Vale. Bastión de energía, vale. Si nos enfrentamos a un destructor estelar, necesitaremos ser ágiles. Rapidez y agilidad. Recibido. El giro láser, los láser se acaban más rápido. Vale. Armas listas. Tendrá mejor pinta cuando estemos derribando a Kai. Vale, seguimos a Eko. Guau, qué guapísimo se ve todo. Es que flipa. Hola, R2. Ja, ja. Escudos. Comprobad bien las escudas. Vale. Vamos a tener que aguantar un poco. Vale, arriba armas. De izquierdas, bueno, es bastante... Ah, sí, me parece que lo pone ahí. Sí. Guau, veo los reactores ahí. Vale. Listo. Comprobación de sistemas completada. En formación. Igualando formación. Eko 2 a la espera. Eko 5 a la espera. Volando en formación. Vale. Oh, oh, ¿dónde vas? De acuerdo, escuadrón. Si alguien necesita misiles, que recargue ahora. Y da ese a la U para reabasteceros. Ahí. Vale. Hola. Misiles Eko 4. Vamos. ¿Todo bien? Vale. Correcto, 5 misiles. Uh, hola. Be we. ¿Un destructor? Ok. El dios al punto de encuentro. Ok. Tenía que pasar esto con la mitad de la flota lejos. Bueno, lejos. Preparando IP propulso. Pam, 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 pam. Los imperiales no descansan. Hagamos igual. Y digo yo que me explicarán cómo va lo de las... Sigo preguntándome si no será alguna treta imperial para que dejemos la flota indefensa. En ese caso vayamos al rescate y volvamos inmediatamente. Uy, se me han cerrado las alas. Qué bueno. Oh, oh, ya vamos. Almirante, ¿estamos aquí? Sí, pero el convoy está lejos. Y los malos están entre ellos y nosotros. Sí. Escuadrón ECO, transferí toda la energía a los motores posicionados debajo del destructor estelar y esperad a mi señal. Es arriesgado, pero si pilotamos rápido y cerca del casco del destructor estelar, deberíamos llegar a salvo al otro lado. Esperad. Preparaos. Ya. Activad los impulsores. ¿Cómo va eso? Nueve. Pues son siete, ocho, nueve. ¿Este es el nueve? ECO 5, espera, es demasiado. Maldición 5. Escuadrón, concentraos. No perderemos a nadie más. Madre, ¿cómo me reparo? ¿Cómo me reparo? Escudos, escudos. Formación. Las naves capitales se acercan. Fuerzas de la alianza rebelde, el convoy necesita apoyo. Un momento, eso era una transmisión imperial, en un canal abierto. Escuadrón ECO, acercaos y cubridles. Vale. Alguien ha oído mi llamada de auxilio, ya no podía contener más a esos dais. ¿Quién eres? ¿Un desertor? Si me aceptáis, llamadme Lindon. Ya os lo explicaré. Piloto, ayúdame a repelear estos cazas. ECO 4, olvídate del Quasar de momento. Céntrate en los TIE. Entonces habrá que eliminar esos TIE. Lanzad los misiles. Vale, necesito más potencia en las armas. ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué me dispara? ¿Por qué no me funciona? ¿Alguien tiene misiles? ¡Lanzadselos! ¿Cómo se los lanzo? ¿Han sobrecargado los láseres? No dispares mientras se recargan. Vale, ¿cómo lanzo misiles? El imperio acabará con más inocentes de Alderaan en nombre de la seguridad. ¿Le han dicho al imperio un par de cosas, eh? Fulgo así. Oh. Gracias. Por eso me caigo. Ah, vale. ¿Cómo lanzo misiles? No sé cómo se lanzan. ¡Guau! Siendo objetivo. ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Mam! ¡Mam! ¡Me persiguen! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Armas! Necesito armas. ¡Oh! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Guau! Poder mirar para arriba con la bollón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se lanzan los misiles? Yo siempre pago mis deuda. En algún momento. Perdón. No sé cómo se disparan los misiles. ¡Ah! ¡Ya has oído al droide! ¡Tengo a alguien detrás! Es que no se que hemos disparado los misiles, lo siento, yo tengo un monton de ellos. ¿Alguien me explica como se lanzan los misiles, por favor? ¿Alguien me explica como se lanzan los misiles? 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 Vale, mejor No sé que estoy haciendo Vale, vale Tengo que quitármelo de encima Vamos, 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 vamos Por lo menos Joder, estás petado ¡Hija! ¡Oh, ya! ¿Dónde hay otro? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto es una locura, tío El 2, por cierto Vamos a preparar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Eso ha dolido ¡Toma! ¡Buen trabajo, escuadrón Información ¿Dónde estás? Parece que ha terminado Por ahora Aprovechémoslo Escuadrónico Traed al convoy a Lindon A una posición más segura Recibido Almirante Sé cómo trabaja esta flota imperial Seguro que están preparando Sus naves capitales Para un ataque inmediato Necesitamos refuerzos Muy bien Os enviaré al resto del escuadrón eco Con todo lo que tenemos Nos dirigimos a un destructor estelar Otra vez Y ahora con sus torretas de frente No pasa nada Nuestra flota está llegando No es suficiente La batalla está en vuestra ubicación Escuadrón eco Mantérete el convoy a salvo Mientras la nave insignia Se enfrenta al vigilancia Nos encargamos Un momento El imperio envía un incursor A interceptar el convoy Derribemos ese incursor Piloto, sígueme Gracias al alcance Preparaos ¿A quién hay que tirar? No sé cuál Cago en ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! El incursor perdió sus escudos Intenta que las naves capitales le cubran Es nuestra oportunidad ¡Va por él! ¡Ay! Eso nos ha sido muy inteligente ¡Vamos! Acertado Este incursor es duro Al menos la flota mantiene ocupada Destructores de las ¡Teneme! 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 Estamos progresando Seguida, sí Sí, ya casi está Relazo a misil ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? ¿Casa de quién? ¡Uh! ¡Ja, ja! Incursor derribado Buen trabajo Echo Llevemos al convoy a una ubicación segura ¡Wooow! ¡Chatarra! ¿Dónde estás? ¡Fregata derribada! El convoy de refugiados Se nos acaba el tiempo Tenemos que salir de aquí ¿Dónde está el capitán? Refugiados a alianza de Belder Listos para el salco A la velocidad de la luz Esperad El destructor estelar Estará vigilando Todas las trayectorias Os encontrarán Miloto Es arriesgado Pero Si destruimos el sistema De apuntado de vigilancia Evitaríamos que sigan al convoy ¡Un momento! ¿Vais a atacar al destructor estelar? ¡Ja, ja! Estamos locos A eso Esperemos que vuestra flota Mantenga esos escudos inutilizados Disparad aquí Y acabaremos con el sistema De apuntado de vigilancia ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Me están dando! ¡Es un trónico! ¡Mantened al destructor estelar al jugado! ¡Uuuu! ¡Ay, ay, 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 ay! Reparando Y volvemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Velocidad! ¡Sí, has salvado muchas vidas inocentes! ¡Convoy listo para asaltar! ¡Gracias! ¡Todo el mundo sabrá cómo nos ha ayudado la Alianza Rebelde! ¡Apára las puertas de la Alianza Rebelde! ¡El convoy de refugiados está a salvo! ¡Inicioso punto de encuentro y preparado para el salto libre espacio! ¡Ah, que tenemos que irnos por ahí! ¡Ah, mira! ¡Me siguen en formación! ¡Chicos! ¡Ap! ¡Aprovechar para... ¡Meter escudos! ¡Oh, oh! ¡Qué es eso! ¡Juntos de control! ¡Comboy, salte a la velocidad de la luz! ¡Escuadroneco! ¡Retiraos y encargaos de los katas junto al convoy! ¡Lo habéis conseguido! ¡Ahora salid de ahí! ¡Caña, caña! ¡Meter caña! ¡Piloto, pase lo que pase! ¡Has salvado muchas vidas inocentes! ¡Sí, sí! ¡Convoy visto con asaltar! ¡Gracias! ¡Todo el mundo se habla cómo nos ha ayudado la Alianza Rebelde! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, hiperespacio! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Y allá vamos! ¡Y ya! ¡Oh, brutal! ¡Brutal! ¡Cuatro años más tarde! Cada cual elige su camino Luz u oscuridad Libertad o destrucción El Imperio eligió destruir al Dea'an para propagar el miedo Y extinguir las llamas de la rebelión Pero los pilotos de la Alianza Rebelde Pero los pilotos de la Alianza Rebelde han elegido perseverar en su lucha Para demostrarle al Imperio que no tenemos miedo ¿O es su valentía la que acabó con el reinado de Palpatine y nos trajo la nueva república? Aún así, el Imperio sobrevive por muy destrozado que esté Ahora mismo, las fuerzas imperiales se dirigen al sector Bormea con el objetivo de acabar con la nueva república antes de poder establecernos Intentan reforzar el control mientras su imperio se derrumba Pero la galaxia está cambiando Y podéis ser parte de ello Con la ayuda de pilotos valientes Pondremos fin a la guerra Elegid vuestro camino Uníos a la nueva república Haced de la galaxia un lugar mejor ¡Uuuuuh! ¡Uf! ¡Qué brutal! El prólogo ¡Esto era el prólogo! Has completado el prólogo Pero tu aventura ha hecho más que comenzar Puedes continuar con la historia, recomendado O acceder a la personalización, los modos de práctica Y el multijugador desde el menú principal Voy a seguir con la historia Pero va a ser en otro momento y ya No sé cuánto llevo grabado, pero bastante creo Me lo he pasado genial Es brutal este juego O sea ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Venga, nos vemos en el próximo ¡Adiós!